El Porvenir, ahí sale la gente linda del Porvenir, saludo súper especial, saludo para Lucero Magali, para Santos Marcos, la gente linda de... Por culpa de una traición, tengo el corazón hecho pedazos, vamos a cantarle ese tema, para esos corazones decepcionados, para Yulicita, se lo cordean, ese tema con cariño para Producciones Oscar, muchas gracias. He roto esa botella en mil pedazos, así está mi amor, hecho pedazos, para la gente linda de Producciones Oscar, viene ese éxito, con el sello, la calidad y la garantía incomparable de los huachucos del Perú. Mil pedazos, a causa de tu traición... Para Juanita, me están esperando en las caderas del escenario, vamos a bailar ese tema con mucho sentimiento. Para Juez, le echa. Para Pique, para Juez, Pique. He roto una botella en mil pedazos, así está mi amor, hecho pedazos. Quisiera no llorar por tu abandono, así calmaré mi desengaño, yo que lo amé, yo que confié. Sin condiciones, destino cruel, ahora mi amor, está hecho en pedazos. Para Miguel, Mireia Orbegoso, mira lo que has hecho con este corazón, ahora está roto en mil pedazos, para Picholita linda, para que lo bailes. Atención, la señora Rosa López García, y también la señora Leonila Alzañero, urgente a la puerta, de parte de su hija Elena. Atención, atención. Cuenta, Julicita. Para Cielito. Para Jensica. ¡Ay, ay, ay! Y todo el mundo con la mano, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba. Arriba, 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 arriba. ¡Dale! He roto una botella en mil pedazos, así está mi amor hecho pedazos Quisiera no llorar por tu abandono, así calmaré mi desengaño Yo que lo amé, yo que confié, sin condiciones, destino cruel Ahora mi amor está hecho pedazos Le ruego a Dios que me haga olvidar a esa grata que me engañó Porque ahora tengo un nuevo querer, porque ahora tengo otra mejor Le ruego a Dios que me haga olvidar a esa grata que me engañó Porque ahora tengo un nuevo querer, porque ahora tengo otra mejor Le ruego a Dios que me haga olvidar a esa grata que me engañó Porque ahora tengo un nuevo querer, porque ahora tengo otra mejor Le ruego a Dios que me haga olvidar a esa grata que me engañó Porque ahora tengo un nuevo querer, porque ahora tengo otra mejor ¡Eh! 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 ¡ Hombres y mujeres con las manos arriba Producciones Oscar Y ahora todo el mundo con las manos arriba Todo el mundo con las manos para arriba Con las manos para arriba quiero ver Con la mano para arriba quiero ver Y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, y salta sin parar Yo quiero saber dónde están las solteras, a ver Cómo dicen las solteras, ustedes saben su coro, sí o no Y dice así, a ver, vamos ahí Soy soltera y hago lo que quiero Soy soltera y hago lo que quiero Soy soltera y hago lo que quiero Hay algún soltero, hay algún soltero Yo quiero saber dónde están los solteros, a ver Y los solteros con la mano para arriba Y los solteros con la mano para arriba Y los solteros con la mano para arriba Y ahora la chica más sexy, decimos así Que se saque todo, que se saque todo Que se saque todo hasta la tanga Que se saque todo, que se saque todo Que se saque todo, que se saque todo Hasta la tanga, que se saque todo Atención, ¿quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner en la tanga? ¿Quién se la quiere poner? ¿Quién se la quiere poner? Mancha, que más aplauda Le mando, le mando, le mando, Machelas Mancha que más aplauda, sí Mancha que más aplauda, no Mancha que más aplauda Le mando, le mando, le mando, manchela Sírvete cheno, sírvete cheno Sírvete cheno, sírvete cheno Sírvete cheno, sírvete cheno Y ahora, con mucho cariño, perdón La gente linda de... Ahí está la gente linda de... Con H Saludos súper especiales, ¿verdad? La gente linda de Con H Para Noelia, su majestad primera Ahí está, perdón, ya no sé Y la gente linda de Disco Tieta Oscar Para mi compadre La gente de Pepe Lucho Parrilladas Un saludo cordial Aquí está, los guachucos Del Perú, 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 Perú Perú, para ti, Con H Una raya más al tigre, mi amor Ya no importa Otro fracaso en la vida que importa Otro revés en el mundo es un día Otro revés en el mundo es un día Otro fracaso en la vida que importa Otro revés en el mundo es un día ¿Quién no ha vivido? ¿Quién no ha vivido un fracaso? Hoy todo el pueblo comenta tu boda, la verdad que me entristece, no niego La decisión que has tomado es muy seria, ojalá no te arrepientas más tarde La decisión que has tomado es muy seria, ojalá no te arrepientas más tarde ¿Qué pensarás? Una raya más a este tigre no es nada, si tú te vas, que te vaya bien ¿Y dónde está el club de pan de los guanchudos? Saludos para Vanessa, Natalie, Gladys, Sonia, Violeta, el club de pan de los guanchudos Muchas gracias, dale Otro fracaso en la vida, ¿qué importa? Otro revés en el mundo es un día ¿Quién no ha vivido un fracaso, no vive? ¿Quién se oculta en alegrías? ¡Qué pena! ¿Quién no ha vivido un fracaso, no vive? ¿Quién se oculta en alegrías? ¡Qué pena! Corazón enamorado, disimula tu tristeza Mira que en esta vida, muchos gozan de tu desgracia Corazón enamorado, disimula tu tristeza Mira que en esta vida, muchos gozan de tu desgracia Corazón enamorado, disimula tu tristeza Mira que en esta vida, muchos gozan de tu desgracia Corazón enamorado, disimula tu tristeza Mira que en esta vida, muchos gozan de tu desgracia Y la mano, dale arriba Saltando, y saltando, y saltando, y saltando como todo el mundo Y saltando, y saltando, y saltando, y saltando, saltando, saltando ¡Dale! ¡Los guaychugos del Perú! ¡Eso! Hoy en producción es Oscar Y la gente linda de Plaza Grau Trujillo ¡Con cariño! ¡Dale! Y la gente del fondo con la mano arriba, con la mano arriba Y la mano para arriba Y la mano para arriba ¡Ey! ¡Ey! Dale con la punta, dale con tu tag Dale con la punta, dale con tu tag Dale con la punta, dale con tu tag ¡Oh! ¡Oh! ¡Salud, salud! ¡Por ella! ¡Aunque mal pague! ¡Salud! Y la calma ¡Rico! ¡Oye! ¡Con noche! Para Noelia, su majestad El carnaval de Conache 2014 ¡Rico! ¡Dale! Con la mano para arriba Y de un lado para el otro Y de un lado para el otro ¡Dale! ¿Y dónde sale la gente de Alianza Lima? ¡Arriba Alianza Lima! ¡Y dónde sale la gente de La U! ¡Y la gente de Cristal! Parrilladas Pepeluchos Calzados Dona Cielo Lo mejor en calzados Calzados Dona Cielo Ahí está un saludo para mi compadre Propietario de Calzados Dona Cielo Saludo súper especial para mi compadre Ahí está Raúl Benítez Sebastián ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!